El éxito de mi compadre Gruyón, ahora, de sonidos sin fe Desuena el audito, estarás soñando Desuene la cumbia, para que baile Richard Cumbia no va, Richard Rojas, su riso bonita Cumbia no va, no va, ¡viene la cocina! Cumbia no va, no va, ¡viene la cocina! Cumbia no va, ¡viene la cocina! Cumbia no va, ¡viene la cocina! Cumbia no va, ¡viene la cocina! Y este es una más, de mi carnal, publicidad desde el infierno Allá en Vilapa, y en Tudero, es el príncipe de distancia Estoy tocando tu canción, y ya estoy solo en la mesa del café Por la ventana, estoy viendo llover Pensando en mi amor Una cervelleta de un reto Mientras la lluvia mirando ruta era Con rostro ajeno recordando tu amor Mi dulce amor de ayer ¿Cómo se llama? Dime ¿Qué cosa? ¿A quién estarás pensando? ¿A quién estarás llamando? ¿A quién estarás soñando? ¿A quién estarás negando? ¿A quién estarás soñando? ¿A quién estarás soñando? La radio está tocando tu canción La radio está tocando tu canción Y ya está solo en la mesa Por la verdad, donde estoy Esa es la combinación perfecta Esa es la combinación perfecta Esa es la combinación perfecta Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Y desde Nueva York, Carlitos Boys Cuéntale Carlitos Boys Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿O en quién estarás un amor? ¿Quién puede negarte amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas